Mi nombre es Dana, estudio técnica vocal y la puerta me gusta porque las clases son una manera de liberar todo lo que ha pasado en las semanas, una manera de quitar el estrés. También me gusta muchísimo la parte de cómo manejar las clases porque uno se divierte y no solamente es como sentarse y hacerlo monótono como en un colegio.